¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero de todo corazón que estén bien y bueno, sean bienvenidos a la previa de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, partido entre Tigres Femenil contra Atlas Femenil Y bueno, las rojineras del Atlas tuvieron una temporada decente dentro de lo que cabe, lograron calificar a Liguilla luego del fracaso del torneo anterior al no conseguirlo El equipo de Vargas se ha mostrado en ocasiones bien, le gana a los que debe ganarle, pero por lo general cuando le toque enfrentarse a rivales directos del título o mejor armado, termina viéndose muy exhibido, además de tener un plantel muy limitado Y bueno, vamos a enfrentar a las Amazonas, al equipo más fuerte de la Liga junto con Rayadas, quizás América, la verdad no es por ser pesimista ni nada, pero Atlas tiene todas las de perder Tigres Femenil tiene un gran equipo, tiene recambios, tiene una buena entrenadora como lo es Melina Moscato, así que está difícil, está muy difícil que el equipo de Vargas pueda aspirar a algo Quizás y solo quizás que gane aquí en Guadalajara y que se vaya al volcán a encerrarse, a buscar el empate y a cubrir todos esos espacios que le encantan al conjunto pelino Se ve difícil, se oye complicado, pero no imposible No olvides suscribirte a mi canal secundario, cualquier aficionado rojinegro vlogs, donde estaremos subiendo contenido constante de los rojinegros de Atlas en entrenamientos, antes de los partidos, después de los partidos, durante protocolos, cualquier cosa interesante que suceda y estará Si uno de mis videos te gustó y quisieras apoyarme de manera económica, puedes apretarle al botón de gracias y donar la cantidad que tú desees Y bueno amigos, esto fue todo, espero que el video les haya gustado, si es así denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse, siganme en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram Se las voy a dejar aquí abajito en la descripción, nos vemos en un próximo video y recuerden que mil veces, arriba el Atlas Gracias por ver el video